Durante el primer semestre del año, el Instituto Mixto de Ayuda Social acompañó a 6.952 familias indígenas con una inversión social de 3.128.756.146 colones, algunas de las cuales recibieron más de un beneficio. En ese sentido, se informó que se trata de 2.762 familias más y de 1.790 millones de colones adicionales en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento se debe a las transferencias de Crecemos y Avancemos que representan un 42.24% del total de la inversión social respectiva. De manera específica, más de 2.000 millones de colones para la permanencia de niños, niñas y jóvenes indígenas en las aulas de preescolar como materno, infantil y transición primaria y secundaria. El área regional Brunca registra la mayor inversión presupuestaria con 1.451.674.000 colones, seguida de la Huetar Caribe y por último Cartago. Otras de las inversiones valiosas que hace el IMAS es de las Casas de la Alegría. Desde agosto de 2019 y enero de 2020, temporada de cosecha del café, donde se movilizan familias por todo el país. El IMAS ha destinado 169 millones de colones en la atención de la niñez entre los 0 y los 12 años en las Casas de la Alegría. Una modalidad de atención dirigida a 887 niñas y niños indígenas cuidando y respetando su cosmovisión, donde al menos debe elaborar una persona que hable su idioma y el menú se adapta a su dieta.